La ciudad aglutina todo. Es un elemento que contiene a su vez todas las esperanzas del ser humano. La ciudad aglutina todo. Mi relación es la ciudad y el mar cuando nazco. Yo nazco en una ciudad pequeña, pero al venir a La Habana, continúo esa relación, pero con un mar mucho más intenso porque vivía mucho más cerca del mar. ¿Qué es lo que hay en mi obra? Es la visión del viajero, del que sale de la multitud para ver qué está pasando. Y ya empezaron a surgir, bueno, pretensiones, ¿no? De tratar de decir cómo era la ciudad, cuál era la urgencia de la ciudad. ¿Qué es lo que hay en mi obra? ¿Qué es lo que hay en mi obra? Yo veo la ciudad un poco como el teatro, como que yo soy el espectador y la ciudad está ahí, encima del escenario. Mis ciudades son como fermas teatrales, o sea, son como escenografías. Verla desde el punto de vista de la escenografía es lanzar el ambiente, es decir el ambiente. El espectador pone la otra parte. ¡Gracias! 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 El proceso del grabado es un proceso de que el color va por tiros, no se pone todo al mismo tiempo, sino tú vas tirando un color, después tiras el otro, después tiras el dibujo. Ese mismo proceso gráfico yo lo llevé a la pintura, yo trabajo con las texturas, trabajo con rodillos, trabajo con las espátulas, trabajo con herramientas de incisión en algunos casos, hay un predominio en el dibujo que es fundamental en todos los grabadores, o sea que realmente yo soy un grabador llevado a la pintura, pero inicialmente fue un pintor que se enamoró del medio del grabado. ¡Gracias! ¡Gracias! La expresión mía es muy minimalista, son estructuras de caza pero con el mínimo de recursos, por eso siempre están los efectos de la extracción y el expresionismo sí, yo creo que hay un sacrificio de la forma por la expresión y esa es la mezcla quizás como espectador que tú puedes ver. ¡Gracias! Los sepias son colores muy nobles que contribuyen muchísimo a poder servir de soporte al dibujo y es un poco una pequeña manifestación de que está desapareciendo realmente la esperanza de color del mundo. Esto es una época de guerra, de ambiciones, el hombre realmente no está siendo digno de su planeta y ese es el porqué de variaciones en sepias. ¡Gracias! Hay tres símbolos en la obra que son fundamentales, está la fruta que funciona como símbolo de placer, está el péndulo que es el símbolo del tiempo y ese andar del hombre por la vida y están las lanzas que es la defensa, la defensa de nuestro proyecto, de nuestro espacio, de nuestro tiempo. Yo creo que la creación es un proceso lento pero que no sale a la luz si no es con trabajo. Hay que trabajar todos los días y hay que ver qué nos depara realmente la lucha entre la pasión y la razón que el resultado no es más que la creación apística. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!